Adoro la armonía, adoro lo auténtico, cree en uno mismo, encuentro en las cosas en sí. ¿Qué fue de Eugenia Cauduro? Esta es la verdadera razón por la que subió tanto de peso. Hay gente que tiene mucho talento por esto de las redes. Yo como mamá soltera, tengo muchas cosas que hacer. Su nombre completo es Eugenia Cauduro Rodríguez. Nació el 20 de diciembre de 1967 en la Ciudad de México. Desde pequeña estudió ballet y jazz. A los 14 años comenzó su carrera como modelo. A los 22 decidió convertirse en actriz. Comenzó trabajando en obras de teatro infantiles. Sus primeras apariciones en la televisión fueron dentro de las cápsulas comerciales de los estados de la República Mexicana en el Canal 2 de Televisa, desde finales de los 80. En 1997 debutó en la telenovela Alguna vez tendremos alas, donde interpretó a la villana. Con su actuación, Eugenia conquistó al público y a los ejecutivos de la televisora. A partir de ahí, trabajó en Una luz en el camino de 1998, Nunca te olvidaré de 1999 y Década, Sueños de Juventud de 1999. En el año 2000 tuvo su primer papel protagónico en El precio de tu amor. Me sacó de un gran apuro. No, no tiene nada que agradecer. No fue nada. En el 2003 estelarizó Niña amada mía. En ese mismo año participó en Alegríjes y rebujos, telenovela de corte infantil. Lamentablemente su participación fue corta, debido a que estaba embarazada de su primer bebé, siendo reemplazada por Cecilia Gabriela. Luego del nacimiento de su hijo Enrique, en el 2004 regresó con el personaje de Araceli Montalbán en la telenovela El amor no tiene precio del 2005. En el 2006, estando embarazada de su hija Luciana, afrontó el divorcio de su entonces esposo, Enrique Morán, siendo uno de los momentos más difíciles de su vida, que la asumieron en una gran depresión, que llevaron a la actriz a subir más de 30 kilos, con los cuales hasta la fecha sigue luchando por bajar. No, 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 no tengo pruebas contundentes, pero sí tengo detalles que me lo confirman. Aunque recientemente sorprendió a los internautas luego de publicar una foto donde se le ve como inicios de su carrera, con 18 kilos menos de los 30 que había subido, y con la encomienda de seguir bajando para sentirse y verse bien. A pesar de tener esos kilos de más, la actriz jamás abandonó su carrera artística, pero sabe bien que, por salud y calidad de vida, es necesario mantenerse en forma, y así poder seguir disfrutando de sus dos hijos, actualmente de 15 y 18 años. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.